Hola amigos, bienvenidos a Pandido y a esta superproducción de Playmobil Policía. ¿A quién presentamos hoy? ¡Claro! A Carlitosnack y la Villa de Lujo. ¿Qué puedo hacer hoy día? Tengo mi porche, tengo dinero. Cierto, me falta una villa. Una casa grande, bonita. Y por ahí encontraré alguna mujer para mí. Vamos a ver primero una casa. Aquí hay gente. Oh, cariño, yo quiero esta casa, por favor. Oh, pero viste lo que cuesta. Ay, pero es que tiene una piscina hermosa. Ahí me podría bañar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oigan ustedes! ¿Qué pasa aquí? Hoy día es la visita a esta casa que se vende. Está un poco cara, eso sí, pero... ¡Ah! ¡Yo tengo mucho dinero! ¡Ja, ja! ¡La iré a ver! ¡Wow! ¡Qué entrada! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Y una cámara! ¡Eso no me gusta tanto! A ver... ¡Hola! ¡Quiero visitar la casa! ¡Tengo mucho dinero! Oh, buenas tardes, caballero. Pase, por favor. ¡Ey! ¿Qué de nuevo tiene esta casa? Mmm... Como usted puede ver, es muy amplio el estar. Y... Tiene una escalera de lujo. Y... Tiene una gran vista. Ventanales enormes. Tiene... Implementos de seguridad. Y... Bueno, ¿qué más se le puede ofrecer? ¡Venga a ver el segundo piso, mejor! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Qué papanatas! A ver... ¿Qué tanto? Sí... La vista está buena. ¡Me gusta! ¡Claro! A todos nuestros conocidos le gusta. A todos nuestros visitantes. Y... ¿Qué interesante más tiene? Oh, sí. Me olvidaba decir. Tiene una gran terraza. Tiene una piscina. Y... Por supuesto, todo automático. Además, grandes sistemas de seguridad. ¡Ah! Yo me los burlo a todos. ¡Ja, ja, ja! Mejor seguiremos viendo. Bueno, como le decía... Tiene muchos sistemas de seguridad. Aquí hay una caja fuerte. Esta es la habitación principal. Pero usted la puede usar para lo que quiera, por supuesto. Mmm... Sí. Bueno... Cuando la compre, veré lo que la uso. ¿Quiere asomarse acá? Bueno. Oh, sí. Buena vista. Aquí están los Alpes. Y los puede mirar día y noche. ¡Ja, ja! Sí. Es una buena idea. Oh, wow. ¿Esa es la caja de seguridad? Mmm... Claro. ¿Cómo lo sabe? Ah, eh, eh... No, eh... Solamente... Lo pensé. Bueno, sí. Es una caja muy segura. Y por supuesto, está tapada con este cuadro. Mmm... Debe tener mucho dinero. En algún momento, tengo que venir a robar. Se me tiene que ocurrir algo. Necesito estar solo. Sin este papanatas. Mmm... Mmm... Eh... Venga, caballero. Vamos a ver... La piscina. Oh, wow. Está buena la piscina, la verdad. Sí, como le digo, es agua temperada. Se me tiene que ocurrir algo. Necesito quedarme solo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Meteré a esta vieja fea al agua. Jejeje. Así estarán todos pendientes de ella. Y yo podré ir a robar esa caja fuerte. ¡Oh, perdón! ¡Perdón! ¡Oh, oh, oh! ¡Auxilio! ¡Oh, auxilio! Por favor, ayúdenme. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Ayudemos a la señora! ¡Eh! ¡Rápidamente, ayudemos a la señora! Esta es mi oportunidad. Rápidamente, voy al segundo piso. ¡Oh! Señora, aquí tiene. ¡Oh! ¡Qué tontos! Bueno, que se entretengan en eso con esa vieja. Ahora, rápido. Rápido, Carlitos. Ah, ¿cómo era esta cosa? Hace tiempo que no abro una caja fuerte, pero... Tres golpecitos por aquí, uno por allá. ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Yuhu! ¡Rico otra vez! Oro y joyas. ¡Yuhu, yuhu! ¡Eh! 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 ¿Qué haces? Eh, eh, eh... Nada, eh, miren. Está Carlitos Snack allá atrás. ¿Eh? ¡Ja, ja! Ahora es mi oportunidad. ¡Demos a escapar! ¡Yahuu! ¡Ah! ¡Libre otra vez! ¡Escapé de esos ricachones! ¡Ja, ja! Niños, si quieren ver más y más entretenidas historias, entonces síganos aquí en Pandido TV, tu canal de YouTube.